¡Aleluya! 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 Resucitó la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi gloria? ¡Resucitó! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Resucitó! ¡Aleluya! 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 que si hoy nos amamos, es porque resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Gracias, se alzarás al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive mi amor. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Resucitó